¿Qué es el abuso en contra de las mujeres? Este es un tema tabú, del cual se habla poco. Y se nos ocurrió la idea de hacer una radionovela para tratar esta materia. Y hemos querido ser paradójicos en la creación de la radionovela. Y le hemos pedido a un hombre que la escriba, a un escritor chileno, Ricardo Cuadros. Pensando, tal vez en voz alta, que el problema no se resuelve solo desde un sector, sino del otro. Entonces queríamos tener esta visión desde la escritura de un hombre. Yo les voy a pedir a las personas que están en la mesa, que nos acompañan acá. A la Raíz Lezarza, quien es asistente de coordinación del Centro Feminista de Información y Acción, Cefemina. Ana Hidalgo, experta investigadora, Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres. Y Ana León, psicóloga y especialista en género de la Asociación Vecinos. Que en la primera parte de esta tertulia, de este conversatorio, podamos realizar una suerte de evaluación de lo que ha sido la producción de La Incomprendida. Que es una radionovela de 12 capítulos, de 25 minutos cada uno. La Raíz Lezarza, por favor. Bueno, la violencia contra las mujeres es una problemática muy compleja para abordar. Porque tiene muchas aristas y políticamente tenemos que tener mucho cuidado con cuáles son los mensajes que estamos enviando y cuáles son los estereotipos que se nos pueden estar colando en el discurso. Porque a veces, sin darnos cuenta, se puede caer en reforzar algunos estereotipos, quizá. Y, bueno, en ese sentido, por ejemplo, qué sé yo, a mí una de las cosas que más me llamaba la atención era el tratamiento que se hacía del hostigamiento sexual en el trabajo. Que era, bueno, que no se llega a mencionar ni que fuera hostigamiento, pero hay una figura ahí de un señor que es el jefe de la protagonista. Yo no sé si todo el mundo ha escuchado la radionovela. Y el señor es un hostigador y él no respeta para nada la decisión contundente de la chica de decirle que no quiere saber nada de él y la está hostigando todo el rato. Y, bueno, y eso pasa como entre el señor a ratos es un protagonista más bueno, al ratos es un protagonista más malo, pero no se hace una crítica contundente de la actitud de este señor. Y con esto del hostigamiento también hay un momento en que la protagonista mujer, que se supone que es la mala, amenaza a este mismo señor con que le va a denunciar por hostigamiento. Y sí que me parece que eso puede un poco hacernos que nos majemos el pie nosotras mismas, ¿no? Porque estamos reforzando la idea de que las mujeres podemos utilizar la denuncia por hostigamiento como una arma de chantaje o que de repente las denuncias no son falsas. Cuando en la propia radionovela se evidencia con el caso de la otra compañera que el costo para una mujer, el costo emocional para una mujer de denunciar un caso de violencia independientemente de cuál tipo es muy alto. Entonces a mí me gustaría apuntar que en ese sentido sí la novela plantea dos elementos, tal vez uno diría, bueno, podrían haberse acentuado más o no, pero que tiene que ver con el tema de ciertos, digamos, patrones que han venido, digamos, sosteniendo y manteniendo este tipo de abuso en contra de las niñas y los niños. Y es, digamos, toda la cultura patriarcal que se puede observar a través de las acciones ahí entre los personajes masculinos, de una u otra manera, ¿verdad? Se siente ese discurso. Y por otro lado, y una cultura incluso patriarcal interiorizada por esta mujer, ¿verdad? Que se convierte como en la persecutora, ¿verdad? De la protagonista, ¿verdad? Y que hace precisamente eso, interiorizar un discurso de desvalorización, ¿verdad? Hacia la mujer. Y lo otro que creo que también está presente es, pues, esta cuestión más del autocentrismo, que es como el adulto, ¿verdad? Como decía anteriormente, aprovechándose de que tiene más poder, que es respetado, que es creíble, etcétera, se abusa o comete un delito contra la chica, ¿verdad? Ella tiene 14 años y es su tío, no está en una situación de vulnerabilidad, esa es su familia. Y otro elemento, yo sé que hay otro montón, pero por ahora que se me ocurre así, que me llamó la atención, es que al final se hace una invitación a participar de una terapia o de un grupo de apoyo. Y uno dice, bueno, qué importante, yo trabajé, hice, digamos, en una entrevista a profundidad durante diferentes sesiones con personas, mujeres sobrevivientes, adultas, y algo que salía era cómo todas estas mujeres necesitaban hablar. Y yo, digamos, como psicóloga, soy una convencida de que lo que cura es la posibilidad de verbalizar todo lo que uno tiene adentro. El aporte más importante es que una radio internacional, como Radio Nederland, pueda estar invirtiendo el nivel de recursos que pueda estar invirtiendo para poder desarrollar una problemática de esta y con el impacto que tiene. Sobre todo porque ese tipo de acciones deberían de tener un efecto rupturista, ¿verdad? O sea, se supone que se hacen, o se hacen desde el punto de vista de crear una contracultura. Y en relación con la violencia contra las mujeres, como bien lo han dicho las compañeras, lo que mantiene la violencia contra las mujeres es la cultura. Son los patrones culturales que se repiten cotidianamente desde la indiferencia o desde la reafirmación, digamos, de estereotipos que hacen que, por más que la sociedad avance y haya en cambio, la violencia pareciera que sigue manteniéndose. La problemática de las mujeres es la problemática de la mitad de la humanidad. Nosotros podemos, tenemos que 10, una década, 12 años, 13 años de políticas públicas de violencia contra las mujeres, ¿verdad? Y de pronto hay como un agotamiento, ¿verdad? Entonces se empieza, ya es demasiado, ya no hablemos más de la violencia, ¿verdad? O sea, entonces la pregunta es, ¿cómo es que se espera que hayan cambios culturales, radicales, aunque hay cambios, y bueno, eso no es el tema de debate hoy? ¿Cuándo estamos hablando de una problemática que tiene miles de años de sostenerse? Porque la violencia contra las mujeres es desde siempre, ¿verdad? Pero entonces somos intolerantes porque quisiéramos que los cambios fueran ya. Bueno, esto para abonar en el sentido de que qué bueno que se hacen estas cosas. Levantar el problema o convertirlo en el eje de una novela, como en este caso, es una cosa importante per se. Pero cómo se hace, cómo se trata, cómo se analiza, es tan o más importante, ¿verdad? Porque, como dije antes, uno podría estar reproduciendo patrones, formas de pensar. Entonces, entre las diferentes cosas que yo quería decir, una de ellas es que el sabor que a mí me queda después de escuchar la novela es que yo siento que hay una excesiva depositación de responsabilidad de lo que pasó y de todo lo que pasa a la protagonista, que es la víctima de la violencia, una excesiva responsabilidad. Entonces, ¿y eso por qué lo digo? Porque nuestra cultura termina en muchas ocasiones devolviéndole y machacándole sobre las mujeres que ya han sufrido la violencia la responsabilidad de las cosas que suceden. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se hace no diciéndolo, por supuesto, de esta manera. Pero sí, por ejemplo, cuando yo siento que hay una estereotipación de su conducta, porque es la incomprendida, ¿verdad? Pareciera que es una persona rara, ¿verdad? Cuando las víctimas de violencia, bueno, y abuso sexual y de otras formas de violencia no tienen nada de raro, excepto que haber tenido la mala suerte de haber sido víctima de algún tipo de violencia, ¿verdad? Que antes y después del proceso pueden seguir una vida normal, ¿verdad? Pero además, porque también es responsable de si dejó o no dejó y tuvo o no tuvo su hijo, ¿verdad? Cuando se le dice que es una mala madre, cuando se le plantea, bueno, en fin, ¿verdad? Esa es como una introducción. ¿Cuál es la responsabilidad de la sociedad en todo esto? Porque si la sociedad hablara del tema, si se interesara por hacerlo público, ¿podrían actuar los agresores igualmente como lo hacen hoy día? ¿Que se saben amparados por el silencio? Es decir, creo, me da la impresión, que hay a veces una idealización de la sociedad, como que si fuera un ente libre de toda culpa, incólume, que ha sido víctima de las peores, malas jugadas de los políticos o del patriarcado, etcétera, etcétera. Pero es una manera también de excusar a la sociedad de su responsabilidad en un tema tan fundamental como este. ¿O no? Indudablemente hay una responsabilidad, y la principal responsabilidad es el silencio sobre la problemática, ¿verdad? Pero también la responsabilidad en el sentido de a dónde se colocan las responsabilidades, ¿verdad? Como yo decía antes, el abuso existe sobre la base de los patrones de conducta y de los patrones culturales que se repiten. Tenemos que trabajar sobre la cultura. Entonces, evidentemente, este tipo de trabajo, como el de la radionovela, es un aporte importante para poder hacer una ruptura. Y brevemente quisiera decir que Costa Rica puede decir, digamos, a partir de la experiencia de trabajo en políticas públicas, que de alguna manera nosotros hemos logrado hacer algunos cambios culturales en este país. Uno de ellos, pienso yo, es que para muchos hombres en esta sociedad costarricense ser tachado de agresor es algo que no gusta. Y eso me parece que es importante, aunque no necesariamente implique que cese o no, digamos, conductas violentas que pueden estar haciendo. Pero ya eso de por sí es un cambio cultural. Estamos inmersos en ese mismo sistema cultural que intentamos cambiar y cada día estamos reproduciendo un montón de estereotipos y un montón de patrones que no solo a través del silencio, pero también a través de las acciones y las no acciones estamos incluso legitimando muchas veces las acciones de violencia contra las mujeres. También creo que cuando nos ponemos a repartir responsabilidades tenemos que ser cuidadosas de, como señalaba antes Ana también, no sobrecargar más responsabilidad sobre las mujeres, ¿verdad? Esto es un efecto, digamos, un efecto dramático, ¿verdad? Totalmente inhumano, por eso incluso se le considera sobrevivientes a todas aquellas personas que pasaron por esta experiencia, porque hay que ser demasiado valiente y resiliente para poder salir adelante. Entonces, yo lo que diría es que sí, que sigue habiendo mucha impunidad, el silencio, la negación, ¿verdad? Como un mecanismo de la sociedad costarricense y es increíble, pero esta sociedad es una sociedad donde esto sucede en todos los sectores sociales, en todos los niveles, ¿verdad? Y donde cada día entre más trabajo no el tema, más va agregando y agregando y agregando víctimas, ¿verdad? Yo he trabajado con adolescentes y he hecho talleres con chicas y empezamos a hablar de los mitos y de qué significa todo esto y de por qué, y de pronto de doce, ocho, nueve chicas hacen referencia a una situación de abuso dentro de su propia casa. Entonces, por Dios, mientras no aceptemos eso y de verdad pongamos un punto a todas esas intervenciones que tienden a seguir perpetuando esto y ahí hablo, por ejemplo, del papel que juega aquí la religión y la iglesia, ¿verdad? Como un factor ahí que detiene la posibilidad de cambio, ¿verdad? Yo creo que existe una responsabilidad bastante importante de los medios de comunicación en la creación de transformar a los miembros de la sociedad en espectadores, que nos sentamos cómodamente en la sala de estar de nuestras casas y vemos pasar la vida a través de la televisión. Entonces, nos desentendemos del problema. Y yo estoy seguro que quienes asisten esta noche no quieren ser espectadores, sino también participantes, así es que quisiera consultarles a ustedes o a algunas de ustedes qué piensan de este tema. Yo creo que sí me parece como importante la conciencia de que hay que trabajar en un cambio de paradigma, que es muy importante y es muy importante en estos momentos contar nuestras historias, porque un nuevo paradigma solo se puede nacer a partir de lo que estemos tejiendo, ¿verdad? Una de ustedes dijo, utilizó ahorita una palabra muy bonita, que este patriarcado se ha tejido, ¿verdad? Se ha tejido sobre la opresión y la dominación hacia las mujeres, hacia los más débiles, los niños, las niñas, ¿verdad? Bueno, tenemos que, para que este tejido nazca fuertemente, ¿verdad? O más equitativamente, más fuerte en equidad, en tolerancia, en respeto, creo que tenemos que contar estas historias y hablar más de esto. Gracias. Yo quisiera tocar uno de los temas que tal vez sea más delicado que trata la incomprendida, y es este recurso dramático de poner en palabras la agresión misma, y que puede provocar reacciones diversas y ser visto desde diversas perspectivas. En ese sentido, me gustaría saber qué piensan que se trate un tema de esa manera, es decir, ponerlo tan crudamente como está puesto allí. Ana León. Es que cuando yo pienso en una radionovela, me acuerdo cuando yo estaba chiquita y uno se sentaba a la par de la radio y escuchaba aquellos dramones, ¿verdad? Entonces, yo, en un momento, yo hice teatro, y yo me acuerdo que yo hacía telenovelas, pero en teatro. Íbamos a los barrios y hacíamos todo el número y todas las gramatizas. ¡Oh, ahí viene! ¡No me digas! Que era como una cosa que le pone emoción. Entonces, cuando yo pensé en la telenovela, pues, la verdad, iba como preparada para algo que podía ser muy, tal vez por ignorancia, porque puede ser que se haga otro tipo de radionovelas, pero un poco como que el culebrón. Yo, entiendo que no han escuchado la novela, estamos haciendo referencia a que hay una dramatización que se supone que es lo que se llama un flashback, ¿verdad? Donde se reproduce el abuso sexual propiamente, ¿verdad? O sea, el hombre está abusando sexualmente. Es el momento del abuso sexual, con todos los sonidos, etcétera, que ustedes se puedan imaginar. Entonces, yo realmente pienso que eso podría haberse evitado, ¿verdad? A mí me parece que es innecesario hacer ese modelamiento de la violencia, que la violencia es, ya tenemos demasiados modelamientos de violencia, ¿verdad? A ratos hablando con lo que la persona, la compañera acaba de decir de los nuevos paradigmas, nos cuesta más pensar en los nuevos paradigmas y modelar nuevas cosas, ¿verdad? Creo que, como acaba de decir Ana León, es un debate, efectivamente, ¿verdad? Porque, y creo que es sobre todo un reto para la creatividad, ¿verdad? A ratos es más fácil reproducir la violencia que pensar en cómo decir lo mismo de otra manera o utilizar otros recursos. Sí que creo, como terminaba ahora diciendo Ana, que el reto estaría en pensar cuáles estrategias podemos utilizar desde la comunicación para transmitir el mensaje que estamos queriendo transmitir, pues, pero sin caer en discursos que de alguna manera puedan ser victimizantes para las mujeres y acaso, de repente, que puedan llevar un poco también a la violencia, pero también a la cosa como un poco más de morbo, que es una palabra muy fea, pero no encuentro otra como para sustituirla. Porque yo creo que la mejor radio y el mejor periodismo que se puede hacer es aquel que tiene capacidad de aprendizaje. Si no somos capaces de escuchar la reacción de quienes escuchan nuestros productos, estamos convencidos que tenemos la verdad, entonces tenemos que cerrar la radio. La novela, por ejemplo, toca un tema que es el que un evento, porque fue un evento, digamos, un evento dramático, pero un evento que esta chica vive, que ella desarrolla con mucha capacidad de resiliencia, ¿verdad? Y de alguna manera más bien uno dice, bueno, como este personaje, qué montón de recursos tiene, cómo logró o ha logrado ciertas cosas con todo esto que pasó. Pero el tema, digamos, de que no se pueda, que no se pueda hablar. Usted dice, ok, sana hablar. Por eso los grupos de autoapoyo, por eso los grupos terapéuticos. Porque a veces hablar en ciertos espacios es volver a ser victimizado. Yo digo, sí, hablar, pero hablar en espacios seguros. Y además, porque vean, una persona que pasó por una situación de estas, sí hay algo que se rompe, pero así totalmente es la confianza. Porque estamos partiendo de que fue traicionada y traicionada por una persona de la cual debería haber esperado que la amara, que la cuidara y que la protegiera. Y sí que creo que en el caso de la violencia contra las mujeres, hablarlo públicamente tiene unos impactos que de repente no tiene cuando se hace denuncia de algún otro tipo de violencia. Y creo que es algo también a tener en cuenta. Ana. Sí, eso era más o menos por el lado por donde yo iba. No es lo mismo haber sido. Esto, por supuesto, no tiene nada que ver con el impacto y la importancia. No es un problema de rango de importancia. Son simplemente dos tipos de violencia diferentes. Haber sido víctima, por ejemplo, de una violencia política, ¿verdad? De un impacto político atroz, pero que además en el devenir histórico termina siendo algo que es validado, ¿verdad? La historia, el sufrimiento de las víctimas, etcétera, ¿verdad? A un tipo de violencia como el que estamos hablando aquí, que en primer lugar toca algo demasiado delicado y demasiado íntimo, como es la sexualidad de las personas, ¿verdad? Pero además en el cual hay todo eso, lo que hemos venido hablando, todo este otro asunto, impacto cultural que las compañeras hacen referencia en cuanto a la estigmatización, ¿verdad? Entonces una persona va a hablar, lo vemos en la radionovela, ¿verdad? O sea, es las víctimas de abuso sexual, ¿son provocadoras? ¿Provocaron a los hombres adultos? Eso lo han dicho incluso de niñas de cinco años. Hablar está bien, yo pienso que aquí todos coincidimos en que eso es importante, hay que sacarse del buche las cosas. Es necesario para sanar, pero no necesariamente los espacios son los mismos para todos los tipos de violencia sufridos. Entonces, ¿de qué forma los medios contribuyen a perpetuar ciertos patrones de comportamientos sociales respecto del tema de la violencia en contra de las mujeres? A mí me surgió, ¿de qué forma no contribuyen? Desgraciadamente. Por lo menos la mayoría, ¿verdad? Yo creo que habría que hacer todo un trabajo de sensibilización, de verdad, con los medios, con periodistas y con personas que trabajan y que producen materiales de comunicación para poder de verdad entender la complejidad de este tipo de temas, ¿verdad? Yo pienso que los medios de comunicación son uno de los principales y no uno de los… el principal reforzador de todos los patrones que sostienen la violencia contra las mujeres. En una época, porque no se hablaba de ellos, ¿verdad? O porque no se habla del tema. Y cuando se habla es porque se habla desde un punto de vista que es, digamos, estereotipado. Nosotros nos hemos cansado, por ejemplo, y algo se ha avanzado, o sea, algo se cambia, se avanza. Por ejemplo, con los medios de comunicación, cuando hablan de los famosos crímenes pasionales cada vez que matan a una mujer, ¿verdad? Insistentemente hemos dicho, no son crímenes pasionales. La lectura ideológica de esa frase termina siendo una exculpación de responsabilidades, una justificación de una situación de violencia. ¿Por qué no se habla de crímenes de violencia doméstica? ¿Por qué no se habla de crímenes de violencia intrafamiliar? ¿Por qué no se habla de femicidio, diciendo que son largas historias, muertes anunciadas, ¿verdad? Eso como para citar un ejemplo. La función de los medios de comunicación debería ser la educación, ¿verdad? Educar, o sea, cómo podemos, los medios se pueden convertir en un instrumento para que la sociedad pueda entender, por ejemplo, en este caso, la problemática de la violencia. Y situándola en cuáles son sus orígenes. No es un problema individual, no es un problema individual de que la mujer tiene algo raro y por algo le pegan, o es porque el hombre está enfermo y tiene algo, ¿verdad? Es un problema de una construcción social, donde está el problema del poder, está el problema del machismo. Deberíamos de enfrentar el machismo con fuerza en los medios de comunicación y así estaríamos enfrentando de manera más clara lo que son los orígenes de la violencia contra las mujeres. Los medios de comunicación son indispensables para apuntalar el sistema patriarcal. Y además, en todas sus vertientes, desde la publicidad, que nos dice a las mujeres que el limpiador de ropa lo tenemos que comprar nosotras y el taladro lo van a comprar los señores, hasta las caricaturas que ven los niños y las niñas, que nos dicen a las niñas que tenemos que ser princesitas y esperar a que venga un príncipe azul a despertarnos con un beso. Y un poco, concretamente, en el tratamiento de la violencia contra las mujeres, a mí me llama muchísimo la atención, por ejemplo, cuando un periódico de tirada nacional acá en Costa Rica tiene de titular el asesinato de una mujer, diciendo además eso, crimen pasional, la mató porque no le sirvió la cena a la obra, como si eso pudiera ser una razón de matar a nadie. Y al lado sale la foto de una mujer casi desnuda, diciendo, señores, sepan ustedes que los cuerpos de las mujeres son propiedad de ustedes, como si una cosa no tuviera relación con la otra. Y una se queda sorprendida. Y otra cosa, también para aterrizar un poco en el papel de los medios, acá en Costa Rica, y con lo que decía Ana del hostigamiento sexual, yo me estaba recordando un caso de hostigamiento muy sonado que hubo acá en el país, en el que estaba implicado uno de los diputados que actualmente sigue trabajando en la Asamblea Legislativa. Y el tratamiento que hicieron los medios en aquella ocasión, el hostigamiento que hicieron los medios contra aquella mujer, aquello fue una cosa lamentable, absolutamente. Yo, si hay algo que hemos aprendido nosotros aquí rápidamente en esta evaluación y en esta conversación, es la siguiente. No basta la buena voluntad. No basta tener buenas intenciones de tratar de contribuir. Yo creo que siempre se dice que cuando uno lee un buen libro, después de terminarlo ya no es el mismo. Cambiamos. Cambiamos porque las palabras tienen ese poder de hacernos cambiar, de convencernos y de transformarnos y de mejorarnos como seres humanos, espero que así sea. Bueno, yo creo como hombre de radio que las palabras no solo dichas en la literatura, sino también escuchadas en un encuentro como este, también nos cambian y nos mejoran. Ya no solo los medios de comunicación. Cómo hacer, cuáles son los métodos más apropiados para que la sociedad participe más activamente en este tema. Comienzo ahora con Ana Hidalgo. Uno lo puede ver desde las responsabilidades de los gobiernos, desde las responsabilidades de los estados, que algo se han incorporado, pero como yo decía antes, y creo que lo puedo decir por lo menos para la región de Centroamérica, porque hace poco tuvimos la oportunidad de trabajar con compañeras centroamericanas que también tienen la misma percepción de cómo la problemática de la violencia contra las mujeres ha perdido momentum, por decirlo de alguna manera, ya no es tan importante, ya no está en la lista de asuntos que la cooperación internacional financia, ya no está en la prioridad de los gobiernos. Entonces nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿y qué será? O sea, ¿cuál es el asunto? Yo en lo personal creo que es eso, esa sensación de que queremos respuestas ya, porque nuestra sociedad está acostumbrada al inmediatismo, de las respuestas, y en problemáticas sociales nosotros como esta, nosotros no podemos esperar respuestas ya. He estado pensando que una de las próximas campañas que nos gustaría hacer sería apelar a ese otro sector, a la mamá, a la hermana, a la compañera de trabajo, a que se alerte de que si yo sé algo, acerquémonos, busquemos a ver de qué manera se le puede tender una mano a esa persona que está sumida en el silencio, que tiene vergüenza, que tiene miedo, ¿verdad? Y que tal vez una mano solidaria puede marcar una diferencia importante en la vida de estas personas. Sí, yo también creo que efectivamente hay que hacer un esfuerzo grande para no dejar solas a las mujeres, porque muchas veces la propia situación nos lleva y otra vez, y volvió, y empezamos a juzgarlas, y empezamos a dejar solas a las mujeres y a cortar los puentes de comunicación que tenemos con ellas. Y yo siento que es importante que nos mantenemos ahí, acompañándolas y siendo un apoyo para ellas, para que en el momento que necesiten sepan que estamos ahí. Y también creo que políticamente tenemos que seguir siendo perseverantes en posicionar un poco las demandas y las denuncias que tengamos, que independientemente de que sean tiempos mejores o peores, tenemos que ser perseverantes y no quitar el dedo del renglón. Y la manera tendría que ser efectivamente desde la promoción de la salud, y la promoción de la salud empieza por construir paternidades y maternidades distintas, formas de respeto y de apoyo y de afecto y solidaridad, tanto dentro de la familia como en la comunidad, como en la sociedad. Y eso es lo que puede, me parece a mí, marcar cambios a más largo plazo. Otra cosa, yo mencioné lo de los grupos de apoyo en algún momento, y de pronto pensé, puya, pero de verdad, ¿qué falta que hacen? Los grupos de apoyo en las comunidades, y esto podría ser algo que nosotros como profesionales podríamos hacer en nuestra comunidad, o en alguna otra que conozcamos, no se necesita, yo pienso que tener un dominio, sino la posibilidad de encuentro. Una de las señoras con las que yo trabajé me contaba que ella tenía tal desesperación que se metió a un grupo de alcohólicos anónimos, porque entonces ella iba al grupo y ahí todo el mundo hablaba de su problema de alcohol, y decía, yo no tomaba, pero a mí no me importaba, porque yo oía esas historias y de todas aprendía, y yo podía contar, entonces, al grupo de alcohólicos anónimos. Imagínense la ausencia de programas dirigidos a fortalecer, digamos, a las mujeres que han sido víctimas. Y lo otro es que yo siento que mientras, como decía Ana, sigamos creyendo que lo que pasa de la puerta para adentro no es mi responsabilidad, sino la de la gente de esa casa, pues vamos a seguir siendo cómplices de un montón de asesinatos incluso, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que se ha visto es que en países donde las redes sociales están muy fortalecidas y hay una buena intervención, de programas de salud, programas de educación, y ahí todo está en contacto, la posibilidad de que este tipo de cosas se den baja a montones. ¿Y baja por qué? Porque no está el aislamiento, no está el secreto, lo que pasa ahí, sino que son sociedades interconectadas, miembros, colectividades que se comunican. Entonces yo creo que la apuesta también es a ir construyendo ese tipo de redes donde siempre se sepa, ya sea a través del EVAIS, ya sea del CENCINAI, ya sea a través del grupo donde va la mujer a tal cosa, de la oficina D, de esas personas que viven en esa comunidad en concreto y se pueda, ¿verdad?, parar o detener situaciones de violencia hacia las mujeres, hacia las niñas y a los niños, y a la vez fortalecer la educación, ¿verdad?, de una forma más horizontal. Ana León, psicóloga y especialista en género, Asociación de Vecinos. Ana Hidalgo, experta investigadora, Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres. La RAIS Lesartza, asistente de coordinación del Centro Feminista de Información y Acción, Sefamina, muchísimas gracias por acompañarnos y a ustedes, gracias también por escucharnos. Gracias.